Cinco años han pasado ya desde que el activista saharaui Aminetu Haidar estuviera 32 días sin comer y alojada en el aeropuerto de Lanzarote, después de que Marruecos le denegara la entrada. A pesar del tiempo transcurrido, Haidar explica que poco han cambiado las condiciones en su país. La situación de los derechos humanos en los territorios ocupados del Sahara Occidental sigue siendo igual, violados, privados. No hay forma de la libre expresión. Las cárceles marroquíes están llenas de jóvenes activistas saharauis. La tortura sigue siendo lugar practicado contra los saharauis, los civiles saharauis, incluso en algunos casos contra los menores y las mujeres. El activismo saharaui continúa a pesar de los obstáculos. Hace unas semanas, dos semanas, que el rey de Marruecos dijo que no hay otra opción, que es con nosotros otra ayudar, que no hay libertad. Entonces, no hay libertades, no hay la libre expresión. El rey de Marruecos quiere acabar con lo que es la libertad de la expresión y de la opinión. Aminetu Haidar ofrecerá esta noche una conferencia abierta a la población, a las ocho en la sociedad democracia. La activista viajará luego a Tenerife, Ergan Canaria y Fuerteventura, para encontrarse con autoridades políticas y ofrecer más charlas.